No es aire puro, es veneno lo que respiramos, 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 respiramos. Aseguran que la muerte les acecha, y no porque la delincuencia les ataque, sino porque creen que el aire que respiran los está matando. Uno anda, está trabajando y con el gran dolor de cabeza, ¿verdad? Yo quisiera que los dueños de acá o los que van a venir a desalojar eso, que por favor no los tengan con mentiras. Son habitantes del cantón Loma del Gallo quienes se concentraron frente a esta ex fábrica de agroquímicos para exigir el retiro de los barriles, pues consideran que el líquido de cuatro recipientes se ha derramado. Ni los mismos vigilantes soportan el mal olor, y es un olor animal muerto que se esparce por todo y para abajo, ya no aguantamos. No se nos permitió el acceso, pero confirmamos lo denunciado por los pobladores. Entre ellos no hay quien no tenga un pariente cercano con insuficiencia renal. Frente a la fábrica vive la familia Lara. Doña Tomasa y tres personas más padecen el mal. Hay que poner la mano en la conciencia, ¿verdad? Los que tienen poder, que los ayuden, porque la verdad las cosas... ...y ya no aguantamos de tufo. Don Alonso ha tenido pérdidas por más de 5 mil dólares con la muerte de seis animales. Y para colmo, su padre tiene la enfermedad. Es por los tóxicos, no hay vuelta a Dios a usted, incluso el pasto y cualquier cosa, está contaminado aquí. Porque si yo vengo y me llevo un barril y se lo llevo allá a sus casas, donde ellos duermen feliz, con aire acondicionado y todo, no van a querer estar ahí viendo ese barril y absorbiendo eso, ¿verdad? Derraman lágrimas de impotencia. A mí como uno de pobres, ¿verdad? Las consecuencias de los ricos, ¿verdad? Ruegan un milagro. Que por favor, que ya no los tengan con mentiras. La insuficiencia renal sigue dejando una estela de dolor y muerte en este sitio. En el cantón Loma del Gallo, cinco personas han fallecido y 75 más se encuentran enfermas de insuficiencia renal. Con imágenes de Daniel Acevedo, Olimpia Álvarez Noticias, Cuatro Visión.